Con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, este próximo miércoles 1 de mayo, día sueto establecido en el calendario laboral, se mantendrán de guardia las cajas de cobro en el rastro municipal y en la Comandancia Norte para el servicio a la ciudadanía. Las personas que deseen realizar algún pago municipal el miércoles 1 de mayo, podrán realizarlo en la caja localizada en el rastro municipal en la calle Leotropo, Colonia Las Flores, en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. También estará de guardia la caja ubicada en la Comandancia Norte, localizada en la avenida Ignacio Burunda 106, Ciudad Industrial, con servicio a la ciudadanía durante las 24 horas. El resto de las cajas abrían el próximo jueves 2 de mayo en sus horarios habituales. Para Vía Noticias, Fernanda Quintero.